Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón y todas aquí Nos vamos a presentar 6 personas y que el año que viene nos podremos encontrar todos aquí Visca los jubilats y visca el tema Con el Simón que convencieron por motivos de faena ya hace dos años que no nos puede acompañar y también organizados por la asociación de jubilats brindando por el nuevo amor La colaboración de todo el mundo al final acaba fent viña al final acaba fent poble que hoy nos podía dirigir No te desees de tu mirar Yo me enamoré con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón ¡Salud! Yo me enamoré con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor Yo me enamoré con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón La suave luz de aquel rincón y por latir mi corazón ¡Salud! 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 Llanda Llanda Llan Tantando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién es esa chica? Respira de rojo Que baila la pista Mueve sus cadenas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Respira de rojo Que baila la pista Mueve sus cadenas Y cierra los ojos Celebre sonriendo, cantando Y bailando con gracia y pernuda Y todos la miran Porque ella se mueve con gran sabosuna La chica de rojo La llaman los hombres con mucha razón Porque amas en uno Y ha desarmado todo el corazón ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus cadenas Mueve sus cadenas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus cadenas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Vestida de rojo Que baila la pista Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus cadenas Mueve sus cadenas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? A su pleno esquina Vestida de rojo Vestida de rojo De hacía De hacía Mileni Sí señor Es una chica Es una chica Tu embarrassed Sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!